Hola, buenos días. Estamos en la buitrera, en la finca de Clara. Les voy a grabar a Pedro y a un guatín que se le acercó a pedirle... ¿Dónde está el guatín? Miren el guatín allí. Se acercó aquí a pedirle a Pedro comida. ¿Sí lo ven comiendo el guatín? No le estire la mano que se le va. No le está comiendo porque le echó migajitas de pan. Déjalo, 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 Pedrito, que se te va. Hay muchos. En el día vienen 10, 15 guatín. ¿Ya lo mostré? ¿Ya? Sí, ya. Eso quedó grabado. Déjalo que el solito se acercó. No le tiren más que se huela, Pedrito. Estás feliz porque estás viendo un guatín. Venga, pues. Venga. A mí en Estados Unidos se me acercó un... Se me arcaban las ardillas. ¿Sí vio que yo les daba comida en la mano a las ardillas? Es que ellos se sienten protegidos aquí en el campo porque nadie los coge. Encontró, vean. Ya, ya, ya lo vio. Ya está comiendo. Eso, míralo ya. Otro más cerquitica, pero que te sienta. Ya, ya, él mismo lo busca. Esto es una vida muy sana para usted aquí, Pedrito. Si usted quiere, cada ocho días se puede venir para acá, para la finca de Clara. Y vive feliz los fines de semana sin esos amigos que le invitan a dañar su vida. Pues yo, papi, nos venimos. Yo no tengo... Yo cerrada en ese... Ponelo, ponelo. Hable algo sobre el armadillo. Sobre el... ¿Cómo es? La... ¿Cómo es que se llama? No, me voy a hacer una jaula grande y vivo estos animales. Ay, ¿cómo se le ocurre si ellos vienen contentos aquí, los guatines? Vivo feliz porque aquí... Esto es mejor que ser soldadores eléctricos. Vean, el cafecito colombiano, vean, Jani. De mí un ca... ¿Cómo es? Un cafecito colombiano. Pedrito. Ya, ya no... Ponelo ahí parado, así paradito como está de bonito. No. Ay, se paró las dos patas. Venga, niño. Venga, venga. No, está feliz comiendo ese pan que usted le echó, mi hijito. Pedrito, entonces yo ahorita me entro a hacer las arepas, el perico y el chocolate. Este es el cafecito. Bueno. ¿Está contento, papi? Lo va a mandar este video a usted para que usted se lo mande a sus hijos, oye. Bueno, bueno. Bueno, despídase de ellos, denle la bendición. Hola. Bendiciones, Vanessa y a mí. A Jacobito, Gino y también Julián. Julián, Lina, Yamí, Gino, Jacobo. La nieta hermosa. Todos, todos, todos. Y Amparito. Amparo, Grey Lucía. A Grey Lucía. A Mauricio. Vení, mostrémosle los aguacates que ya están que, ya están que, entonces los aguacates que ya están creciendo. La papaya. Ah, la papaya. Anda, cógela. Anda, anda, traela. Espérate. No, es que les estoy mostrando que están cargados de aguacate ya el árbol. Por todas partes tienen los aguacates ya. Por ahí en un mes o en 15 días ya están de coger. Esto nos dio como 300 o 500 aguacates la abeja anterior. Y Rodolfo, ah, no, ayer, ayer. Ah, bueno, miremos pues a Pedro con su armadillo que no lo quiere dejar ir echándole comida a Félix. El guatín. El guatín. No lo vaya a coger, que lo muerde. Ellos tienen unos colmillos como más grandes que los de un gato. Usted quiere que lo muerda. Que me muerde. Ay, bueno, chao. Chao, Pedro. Chao.